Buenas tardes, muchas gracias a todos por su presencia. Buenas tardes. Es presidente de la Real Academia Sereana de Ciencias y es quien ha coordinado y ha diseñado este ciclo tan interesante que se ha estado desarrollando entre varias academias, como va a explicar ahora, y la primera sesión sublocal en Sevilla y la tenemos la segunda en marzo. Muchas gracias, Presidentísimo, señor Presidente de la Academia Maragreya de Ciencias. El Instituto de Academia de Andalucía ha iniciado una convocatoria de ciclos interacadémicos con cargo a su presupuesto. Con cargo a esto se ha realizado, entre otros, la publicación del libro Primera Circunnavegación del Globo, editado por el presidente del Instituto de Academia de Andalucía, Benito Valdés, de Castillón, y editado por dicho instituto en 2019. Habríamos distribuido la Real Academia de Sevilla de Buenas Lentas y de Ciencias y han intervenido como ponentes académicos del alto prestigio y conocedores de distintos factores de este tema, como Enriqueta Vila, Ramón María Serrera y Benito Valdés a los 2000 de Mendes y un 1000 de ellos. La colaboración de las tres academias de ciencias de Andalucía, es decir, la de Sevilla, Málaga y Granada, o el Instituto de Academia, se han decidido a otros campos, como por ejemplo el ciclo de conferencias sobre la luz y la publicación del libro La Luz, Vida, Ciencia y Progreso, en 2020, y en colaboración también con la Academia Iberoamericana de Farmacia a las conferencias sobre nanotecnología y al libro Nanotecnología, promesa, realidades y retos, en 2021. Por último, en 2022 se está celebrando otro ciclo de conferencias interacadémicas que se iniciaron en Sevilla y terminan hoy en Málaga, en el que intervienen las tres academias de ciencia y la Academia de Ciencias Sociales y del Medio Ambiente, titulado Energía y Medio Ambiente. Se dividió en dos sesiones. En la primera, titulada Sostenibilidad Energética, Renovable y Lugleable, fue la conferencia de Fórum Antonio Gómez Espósito y Ángel Delgado de la Academia de Málaga, de Granada. La anfitriona fue la Real Academia Sevillana de Ciencias y tuvo que dividirse por streaming para donde se incluyó el correspondiente enlace debido al traslado a la isla de la Castura, donde se iba a celebrar de miles de aficionados escoceses sin entrada para presenciar en una pantalla siguiente la final de la UEFA League. Ahora estamos en la sesión 2, titulada Sostenibilidad de Ecosistemas Naturales y Urbanos, en lo que los convencientes serán Francisco García Novo y Rafael Morales Bueno, que se celebra en Málaga por ser anfitriona de la Academia Malagueña de Ciencias. Hoy, día 30 de mayo, es a partir de las 18 horas, como estamos viviendo. Seguro que será un éxito como todo lo que ha realizado en Málaga en Ciencias. Y bueno, ya está. Devuelvo la palabra al excelentísimo señor don Fernando Arellana, que va a exponer el desarrollo de esta segunda sesión. Muchísimas gracias, José Luis. Yo, antes de presentar a los dos ponentes, quiero recordar que el título de la sesión de hoy son Sostenibilidad de Ecosistemas Naturales y Urbanos. Vamos a abordar las dos perspectivas de un mismo problema, pero con circunstancias distintas, y para ello tenemos dos ponentes de luz. Antes de eso, quería agradecer una vez más al Instituto de Academia de Andalucía que tuviera la feliz idea de potenciar estos ciclos, que yo creo que ayudan a ver lo que solo pueden ser y deben ser las academias del siglo XXI, y cómo la colaboración entre academias de ciudades distintas y a veces incluso hasta de disciplinas distintas, pues multiplica los resultados y hace que podamos servir a la sociedad de una forma mucho más eficiente. El primer ponente nos va a hablar sobre sostenibilidad de los ecosistemas naturales. Para ello tenemos al profesor Francisco Garcianovo, que ha sido en Madrid hace unos cuatro años, premio, un solo premio, pero muy importante, de los que ha tenido el premio Raí Jaime I del Medio ambiente en 1995. He licenciado en Ciencias Biológicas, doctor en Ciencias por la Universidad Complutense de Madrid en 1968, y el doctorado lo realizó en la Universidad de San Andrés en Escocia. Desde 1968 tuvo la Cátedra de Ecología, primero en la Universidad de Santiago de Conquistela, de lo que fue el primer catedrático de Ecología en España, y posteriormente en la Universidad de Sevilla de 1976, hasta su jubilación, jubilación que es realmente activa y no para hacer cosas como luego eres. Ha estudiado fundamentalmente la ecología de la vegetación, su composición, regulación y diversidad. Estudia y ha estudiado también la sucesión inducida por los cambios del clima y por los cambios de uso del pueblo. Ha participado en proyectos internacionales para estudiar la intervención humana y su impacto en Tierra del Fuego, Patagonia y Corrientes en Argentina, el Tortuguero en Costa Rica, lagunas litorales del Golfo de México, Nuevo México en Estados Unidos, litoral de Escocia y montaña media bajo clima mediterráneo, comparando España, Portugal, Italia y Marcos. Ha desarrollado el programa Medio Ambiente e Impacto Ambiental de la Universidad de Sevilla desde 1992 a 2002, incluyendo la maestría máster en Medio Ambiente y los cursos de expertos y de evaluación de impactos ambientales y cursos de expertos de impactos ambientales del planeamiento urbanístico. Ha participado en proyectos políticos y en evaluaciones de impactos ambientales de infraestructura, planes de urbanismo y centrales térmicas. Desde 2006 a 2008 ha sido coordinador europeo de un proyecto llamado FIFSE-Atlanti entre universidades de Europa y Estados Unidos, desarrollando proyectos TIE, Transatlanti, Institucional y Environmental Policy en relación con envenenamiento mental y educación. Un programa de formación de expertos medioambientales en Europa y Estados Unidos. En el Parque Nacional de Doñana ha estudiado los sistemas de dunas, el paisaje, la vegetación hidrodinámica y la fisiología del natural. Desde 2008 a 2013, la historia acológica, desarrollada en la geografía histórica del espacio protegido y recuperando la localización y composición del costo de FIFSE, un cazadero colindante con la propiedad real. Entre sus publicaciones tiene más de 440 trabajos que incluye 22 libros de monografías y 21 capítulos de libros y 94 artículos científicos y técnicos, además de publicaciones docentes y de divulgación. Ha dirigido 25 tesis doctorales. El profesor García Novo pertenece, por un lado, a la Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, a la Real Academia Nacional de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, a la Real Academia Sevillana de Ciencias, a la Academia de Ciencias Sociales y Medio Ambiente de Andalucía, al acto consejero Consejo de la Generalitat de Valencia y al académico correspondiente de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas, Químicas y Naturales de Zaragoza. También desarrollan una interesante labor en la red Balea que engloba a la Academia Europea. Buenas tardes, gracias por venir a esta conferencia. Representa un esfuerzo de las Academias para contactar con un público más amplio y para el trabajar de forma coordinada. Como amablemente el presidente de la Academia de Magdalena ha dicho, hoy estoy representando aquí a la Academia de Ciencias Sociales y Medio Ambiente de Andalucía, que es una de las partes. Y el tema se ha dividido por una parte en la energía, que es uno de los motores del cambio de la sociedad y de otros, los temas que tienen que ver con los sistemas naturales y ese concepto un poco difuso de sostenibilidad al que me voy a referir, procurando no abusar de sus pacientes. El concepto arranca en el 87 con una obra fundamental, Our Common Future, que acuña la idea o la expresión sostenibilidad. Un estado de explotación estacionaria, en realidad, aunque no lo formulan de esa manera. Los científicos lo entenderían mejor dicho así. La explotación sin secuelas que bloqueen el futuro o producan cambios irreversibles. Esta idea de la sostenibilidad se formula, pero es utópica, porque tal ideal no se puede alcanzar teniendo a la humanidad activamente interviniendo. Como ideas muy interesantes es la de vincular la población con sus descendientes. Dicen, tejen algo para las futuras generaciones. Es una idea rompedora. Y la valoración de los residuos como un recurso nuevo. Es lo que arrancaría y llega hasta nosotros y se desarrollará como economía circular. De modo que no sobra nada, sino lo que aparentemente sobra puede tener un nuevo destino. La investigación será el motor para que estas realidades que apuntaba Our Common Future llegan a ser verdad. Lo que pasa es que, desde entonces y más ahora, las actividades sostenibles se han convertido en una expresión muy frecuente, sobre todo de los políticos. Hay actas certificados de sostenibilidad. Hemos venido hasta mañana en tren hasta aquí y ese dibujito que hay abajo a la derecha es el llamado transporte sostenible. Y a la red se dice que son ellos el transporte. Y aquí aparece un concepto sobre el que insistiré. La sostenibilidad no tiene una valoración absoluta, es relativa. Un modo de transporte, una acción, es más o menos sostenible que otra. Pero la sostenibilidad total no puede existir. Ya veremos por qué. El aumento de la sostenibilidad, eso sí, mejora la eficacia, pero no convierte el desarrollo en sostenible. Ni al urbanismo, ni a la agricultura, ni al transporte. Es un concepto que nos ayuda. Y, creo, Harlen Brandan, que es esta, el primer ministro de Noruega, la gente dice, un político metiéndose a este, cuidado. Tiene dos licenciaturas, una de ellas en medicina durante años fue médico y es una persona muy capaz. Dirigió el grupo internacional sobre esto del desarrollo y es la que acuña la expresión. Ella es la que aparece como autora, continuadora de la realidad, de la welcome future. Y ella añade aquí un paráfono que se lo he transcrito. El desarrollo sostenible implica sostenibilidad y desarrollo humano. Eso ella siempre lo mantuvo. Eso quiere decir que, sin desarrollo humano, la sostenibilidad, de la que presumimos, es valdía o es una falacia. Deben ser las dos lados para que eso tenga sentido. Y voy a meterme un poco más en la cuestión de sostenibilidad de los sistemas naturales. Los sistemas naturales son sostenibles en tanto en cuanto mantienen su estructura y función a lo largo del tiempo. Eso sería sostenibilidad. Las estructuras cristalinas, en el puesto un bonito, cristal, prisma y piramidado de cuarzo, y debajo un cubo de pirita, que son típicamente estructuras cristalinas, como la palabra son cristalinas, además son cristales desde el punto de vista mineralógico. Muchos minerales adquieren esta condición. Es muy patente cuando el cristal es grande y en otras cuesta más reconocerlos. Aunque, si las condiciones del entorno se cambian, presión-temperatura, presión de disolventes, el agua o presión, estas estructuras cristalinas también podrían desmoronarse. Pero los cristales no son las únicas. Aquí he puesto otros ejemplos. Arriba hay un cubo de pirita con otras cristalizaciones y cuarzo. Sí, es frecuente en la asociación. El modelado terrestre produce estructuras muy estables, que las podemos llamar igualmente cristalinas en cuanto a que son formas que se mantienen. El modelado externo y el modelado interno modelado terrestre, que se debe a ingentes fuerzas y les he puesto ahí un ejemplo de un mármol plegado y replegado por muchos procesos que son capaces de deformar primero, recrear, por tanto, en otra estructura y que ésta se mantenga largamente. Y luego un lugar que quizá han visto ustedes, que son esos hexágonos, perdón, esos prismas hexagonales que es la famosa calzada de los gigantes. Bueno, las coladas más ánticas y las andesíticas tienen una forma de retracción que crea unas coronadas, las de Andesita más se apuceran a que va al sartón, muy, muy patentes. Con la del cristal, o famosísimo, una cosa gigantesca, increíble de esas columnas, y esas son también estructuras que aparecen no a la escala de cristal, sino a una escala mayor que afecta a las bocas. Pero hay otras cosas. Las diferencias de potencial en sistemas crean gradientes y estos gradientes pueden crear flujos, movimientos de masa. Son muy importantes en los medios fluidos, en la atmósfera y en los océanos. Quiero decir muy importantes que hacen que se muevan constantemente. Arriba, en la imagen, es lo que suele llamarse circuito oceánico. En las aguas calientes, que están en color rojo, se unen en latitudes relativamente altas y dan lugar a otras corrientes de fondo, cerrando un circuito que mezclan las masas. Eso es una estructura que se mantiene. Las corrientes, en general, y he puesto la imagen intermedia con muchas de las corrientes que hay, hay muchas más. En la atmósfera, la distribución de las masas de aire, las corrientes colectivas, adjectivas, todas esas estructuras son poderosas y les he puesto finalmente un fuerte ciclón en donde suelen ser muy vigorosos hasta los de nivel 5 en el Caribe, como ustedes ven habitualmente por la tele, cada uno con su nombre. Lo pongo como ejemplo de estructura disipativa extrema, con la gran potencia que está. Una vez que en mi vida he tenido ocasión de verlos de cerca, dirán, ¿qué barbaridad lo ha hecho? Está volando de Costa Rica para aterrizar en Nueva York y el piloto, con buen sentido, decidió no atravesarlo. Así creemos un gran rodeo para evitarlo. Y ese rodeo me permitía abrirla de cerca, a 8 a 10 mil metros volábamos, y darle toda la vuelta de más de 100 kilómetros, entendiendo mejor cómo funciona. Cómo las pequeñas torbellillas, las pequeñas vórtices, se van uniendo, se agrupan, traspasan su momento y su masa y crean esas estructuras gigantescas que además modifican el nivel de la superficie oceánica debido a la diferencia preciablandosoelica, puesto que son vórtices ascendentes muy poderosos. Pues bien, estas son las estructuras típicas del medio físico que conocemos. Y en las rocas aparecen también fósiles. Los fósiles son estructuras cristalinas, son minerales, ahí les he puesto unos arqueópodos, un trirobite, una tortuga fósil, un elexo, y estos fósiles son rocas. Pero es tan evidente su origen que eso nos hace pensar que estas estructuras tienen que ver con las estructuras que forman, que nos forman a los organismos. Así que tanto las estructuras disipativas del medio físico como las que he hecho referencia de los vórtices más corrientes, como los propios organismos, tenemos un ingreso de energía que nos permite mantenerlas. Este ingreso es el último término, aunque no solo, la radiación solar, es una potencia respetable. 10 a 14 kilovatios son muchos kilovatios, 50 como 50. Pero de todos ellos, los que entran en la biosfera es una cantidad mucho más pequeña, solo aproximadamente el 1%. Aun así, ese chorro inmenso de energía entra en la atmósfera, en la superficie, en el suelo y en los océanos, que en el dibujo de abajo son las vías amarillas de entrada, que ven ustedes se quedan en parte en las nubes, en parte en el suelo, calientan el suelo como calor sensible y luego, en cuanto este se calienta, se evapora el agua, se transgieren como calor sensible, produce correspondientes movimientos en principio convectivos pero también indirectamente advectivos. y todo eso mueve la atmósfera y el océano, y al océano lo mueve el viento y la diferencia de temperatura. Todo esto es el flujo de energía que llega a nuestro planeta, del cual una pequeña parte llega a los organismos. Los organismos fotosintéticos son capaces de absorberlo y estos son capaces de transferirlo via ciclocal, fundamentalmente. Así que este es el conjunto de la biosfera funcionando por esta transferencia potente de energía. y esta desarrolla dos tipos de estructuras que he llamado en general cristalinas, aunque se entiende mejor, si decimos que son de memoria. Es muy famosa, mis colegas bioquímicos se han dedicado los últimos 50 años a darle mucha publicidad a eso de la doble EIT o a semicri y todo, y dices que esto es el no va más, el no va más con la célula. Eso que está ahí pintado es un óvulo con sus dos polocitos, un óvulo ya fecultado, tiene por tanto la carga genética completa, el diploide, pero es una sola célula. Y esta sola célula tiene toda la información que va a corresponder a todos y cada uno de los órganos y más que eso. Es una cantidad formidable de información, puesto que todos nuestros rasgos genéticos están contenidos en ellas. En la actualidad es un punto de gran interés saber cómo la célula dispone de esa información en forma organizada, por capítulos. Y abre un capítulo, lo cierra, y pasa a otro, y así sucesivamente mientras estemos vivos. Esta información excepcional, maravillosa, afabullante, no es suficiente para mantener la vida. Hay pocos organismos, sean tan autónomos e independientes, algunas margerías azules, por ejemplo, que pudieran vivir con esta información. Pero lo normal no es eso, es que los organismos se acoplan unos a otros. Y este acoplamiento, puesto yo el género, una planta cuyo jugo toman los pulmones, que son pastoreados con las hormigas, intercambian con las hormigas un jugo agrupado, que es decir, las tramas. Si no hubiera planta, los pulmones, con toda su información genética, no podrían sobrevivir. De modo que hay estructuras cristalinas y estructuras disipativas. Los organismos, la diferencia extraordinaria que tenemos comparado con el medio físico, son estructuras de tamaño extremadamente pequeño, nanométrico, comparado a las estructuras de la atmósfera, de las rocas, del océano, que pueden tener kilómetros, decenas, centenares o miles de kilómetros. Y un par de cosas. Los organismos las cambian constantemente, lo que se llama evolución. El medio físico, no que sepamos. Quiero decir que el oleaje en el pérmico, en el catáctico, en la actualidad, es de suponer que fuera igual. Y las nubes, también. Y los vientos, más o menos intensos, también. En cambio, los organismos, cualquier experto de un vistazo a una foto de una naturaleza viva de cualquier época, diría a qué época corresponde. La naturaleza es tan siente. Eso de las extremadas memorias de que disponen, le permite, sobre todo, mantenerse. Pero también, igualmente, cambiar. Los tres procesos, ahí le he puesto primera adaptación. El organismo se adapta a lo que le toca. Ahí se ve un árbol en lo que llamamos dos formas en bandera. Solo puede crecer en un lado. Es una cuestión de individuo, no genética. He puesto una isla de vegetación de renúnculos, que está confinada por la turbulencia de la corriente. Y, en un grado más, la interacción de unos organismos con otros da lugar a un proceso que se extiende en el tiempo. No es de individuo, sino de conjunto, es histórico, que le denominamos sucesión. La secuencia de unos u otros organismos, a lo largo del tiempo, en un lugar. Si las condiciones persisten, los organismos evolucionan. Evolucionamos. Y eso quiere decir que, lo que al principio tiene una forma adaptada a un ambiente, pues les he traído dos ejemplos. Uno muy sabroso, el Percebe. Pero el Percebe es un crustáceo rarísimo. Dice, hombre, el crustáceo, el crustáceo, eso sería un cangrejo. Bueno, si ha elegido un grado sumamente turbulento, cuyo es el caso, que tiene algunas ventajas. Las ventajas son la violencia, la turbulencia, y se adaptan. Y, aunque viva en un ambiente tranquilo, los Percebes y la sanatifa siempre tienen esa forma. Está fijado. Evolucionan hasta obtener un equilibrio con su entorno que les es favorable. Por otro, lo de la ansiedad, ¿eso qué es? Pues es una mariamena, que son las algas, o dos demonáceas, no son algas, sino plantas superiores, que viven en las cascadas. Pero en una cascada, como en la misión, y en los bordes, existen efectivamente unas plantitas filamentosas que son capaces de florecer, no son algas, y que están alchadas a corrientes sumamente turbulentas. Y ahora sí he traído un guiño a educarlo a Darwin. Cuando acaba su famosa origen de las especies, tiene un párrafo. ¿Qué es esto? En Sevilla diríamos la orilla relía. Es lo que quiero decir tangled or entangled. La orilla complicada, enredada. Y es verdad. Es un buen ejemplo. Ahí viene uno de tantos dibujos que hay, refiriendo que hay de párrafo que les he subrayado. Al final, después de haber elaborado sus teorías de la selección natural y los mecanismos, y por tanto, dando base, una base científica al proceso de la evolución, Carlos, al acabar el libro, se para y dice, mirando una orilla del río, llena de tantos organismos, animales y plantas, haciendo tantas cosas, lleno de tanta actividad, no queda uno por menos de pasmarse, que añade ahí en ese barro. Y todo esto se hace siguiendo las pocas leyes. Ahí está el científico, que no lo puede explicar, pero lo intuye. Entonces, la naturaleza, además de evolucionar y todo eso, se asocia. Esta asociación entre organismos es sustantiva. Tan sustantiva, que por eso decía que un organismo, solo con sus genes, no sería capaz de sobrevivir. Necesita el apoyo de otros organismos con los que mantener intercambio. Y además los organismos toman, tomamos opciones. Hay puesto cuatro opciones. Superficie o suelo. Si está en superficie, aire y radiación. Si está en el suelo, materia orgánica, descomposición y oscuridad. Lo mismo en un fondo coralino. si está en la lámina de agua, hay luz, hay transparencia, hay plantio. Si está sujeto al sustrato, puede haber turbulencia e intercambio. Lo que quiero decir, solo, es que los organismos nos apuntamos a una opción que ya no podemos abandonar. Ese es el premio y el castigo de la evolución. Dice usted, ¿qué elige? Cuando puede elegir suelo, pues olvídese la parte de arriba. Y no puede hacer fotosíntesis y entrar al suelo, no. Puede comerlo que vaya cayendo, etc. Esto significa que los organismos necesitan asociarse a un medio que luego resulte fiable donde puedan sobrevivir. Esto no agrua a cuellos de botella en la biosfera. Estrechamentos, dificultades a la supervivencia. No todo es sencillo en el trango del tanque, del arco. La radiación solar está ahí, pero no toda es aprovechable. El dibujito aparece en verde lo que puede entrar en fotosíntesis. La mayor parte de las radiaciones en el hidrolojo, por supuesto que no, y en el ultravioleta muy pocas. Y además, la atmósfera se queda con otra parte de la radiación. Y eso produce una restricción y esta restricción tiene otras. Necesitamos los organismos, la biosfera, los ecosistemas, una regularidad en la precisión, perdón, una regularidad en la radiación que llega, la actividad en los filtros. En los continentes tardaron mucho en poderse conquistar porque la radiación ultravioleta era demasiado dura hasta que no se producen algalismos fotosintéticos que liberen oxígeno, se produce la ozona ozera, fue imposible alcanzar los continentes y seguir vivo. Y quien ha puesto ese ejemplo había mencionado filtros, CO2, el H2O, polvo, todo esto son requerimientos. Cuellos de botella, estrangulaciones, exigencias e exigencias de los seres vivos para poder continuar. Los movimientos planetarios de precesión de plazo muy largo, 20, 40.000 años, dan lugar a que el reparto de radiación a superficie terrestre sea muy distinto, ahí está el origen de las radiaciones. y por otra parte necesitamos una actividad volcánica moderada. Cuando ha habido picos de intensa actividad volcánica global, la vida entera ha estado en riesgo de desaparecer. Así que los organismos tenemos cuellos de botella organizativos que no podemos superar. Entramos en conflictos con nuevas moléculas o con elementos escasos. Es esta sensibilidad la que tenemos. Fíjense el curioso dibujo que he puesto abajo. Lo azul no es el agua, es el agua pobre, donde casi no hay productividad. la esfera progresa y los trozos están amarillos e intensos, aun donde las condiciones son buenas. Hace falta combinaciones de más cosas. No solo la radiación que es igual en todo el Pacífico, sino un aporte de nutrientes, especialmente el fósforo, en segundo lugar el nitrógeno, el cálcio. Y la vida está dependiente de esos cuellos de botella. porque la vida no deja de actuar. Le he llamado respecto un móvil, que es una expresión tradicional derivada. Y les he puesto un dibujo en donde se ve los cambios que nosotros como especie estamos introduciendo en la biosfera. Los cambios de calentamiento global que corresponden mayormente al hemisferio norte que también corresponden a las emisiones de CO2. Debajo tienen ustedes la concentración de dióxido del carbón como la hemos conocido. Yo recuerdo en los años 70 o 75 cuando no estaba claro que estuviéramos aumentando la temperatura y podían ser fluctuaciones. ¿Qué lejos vemos ahora? ¿Qué aumento tan grande hemos tenido? ¿Qué flujo de carbono tan importante hacia la atmósfera causado precisamente por nuestra actividad? Todo esto que se mueve y que actúa en el planeta nos afecta. Y se puede concluir diciendo que a escala multisecular no a escala de 100 años pero sí a escala de miles la biosfera es insostenible. la biosfera tal y como la conocemos ahora es una de sus fáciles de las muchísimas que ha tenido y tendrá. Les he puesto varios ejemplos. A más interesante es la imagen de abajo. Los picos son porcentaje de extinción de organismos considerados los géneros. fíjense que en las antiguas alférmicas el 60% desapareció. Es una catástrofe impresionante y todos los picos que ustedes pueden ver tienen el mismo origen. Esto son crisis profundas de biosfera tan profundas que dice que la biosfera no es sostenible y eso tiene que ver con la temperatura con la composición con muchas cosas. La gráfica de arriba es un conjunto de gráficas donde muestra características del planeta Tierra, la precisión, el ángulo al que llega la radiación respecto a la eclíptica, la excentricidad y los períodos glaciales. Los períodos glaciales son períodos muy destructivos a la biosfera de las altitudes altas. En todo caso, están asociadas a estas crisis. La biosfera se encuentra en frecuentes crisis. Así que, la sostenibilidad de lo que empezaba hablando se opone o que se contrapone al colapso ecológico. La sostenibilidad necesita un futuro ecológico en equilibrio dinámico pero en equilibrio. La evolución cambia siempre pero no es posible el colapso ecológico debido al cambio climático oceánico. Localmente, el colapso se causa la eutrofia, la toxicidad, la perturbación. Así que, la biosfera no se extingue toda la vez, se extingue por zonas. Se están desapareciendo por zonas. La inserción humana es, en los últimos siglos, la forma de cultura que se ha hecho muy accesible. La intervención, gracias a la energía, las dos imágenes de arriba, el camión, el camión ese, una casa de tres o cuatro pisos y carga cien a ciento cincuenta toleradas, la capacidad de transporte es enorme, pero es que la excavadora que la carga es mayor aún. A la izquierda es una de esas pavorosas explotaciones de oro que sucede en muchos países. Yo he visto de cerca la de Venezuela y da grima lo que sucede allí, pero en muchos de los países sudamericanos tiene lugar explotación que es simple. Los sedimentos de la cuenca de un río, los bancos sedimentarios, los que tienen oro y los binocos o que tenerlo, por ejemplo, son trasladados con agua a presión. El agua a presión desmorona y permite recuperar el oro. Algo así como las médulas, pero con una goma que es más sencillo. Y el resultado, como vieron ustedes, es totalmente destructivo. La sucesión o los organismos no pueden sobrevivir en ese contexto. Otros problemas no sólo es desorganización, la contaminación, los plásticos, el uso enorme del territorio en condiciones agióticas, en el sentido que los cultivos bajo envernadero la condición para que las autorice es que sólo haya una especie, mense, todo el merra, todo el mes, no, no, sólo una especie. Esa condición tan dura que era el desierto biológico. Muy productivos, pero sólo estoy señalando los efectos con los que la alcureza es incapaz de recuperarse. y en fin, se han puesto algunas elementos la desforestación, la ocupación, las extinciones, el colapsador en las abejas es muy significativo. Alguien, pues que una abeja se ha escapado al lado izquierdo de la pantalla, pero fíjense que la dificultad de las abejas es que de ellas dependen muchas especies vegetales. Entonces, la desaparición de las abejas no es una trivialidad que no hay. Hay dos mil especies de abejas que hay una que sea lápiz, melípica, hasta otra, da mucho. Esas especies predominantes se los hicieron. les subimos llamar especies ingenieras, haciéndolo a los ingenieras de la sala. Ingenieras como creadoras e importantes. Y las abejas con frecuencia lo son. Pero, la ocupación del litoral por el turismo, las camarderas, el bosque tropical sustituido por palma aceite, que ven ustedes ahí esa imagen de pequeñas albejas puestas, la introducción del COVID que les voy a decir. Tienen ese origen. Pero también está la desaparición de culturas locales. Ahí se ve una fila de personas desabricadas, expulsadas, cuando no, perseguidas. Y sus recursos apropiados. Todo este paquete en cuestión produce amenazas globales de los incesos absolutamente conscientes. Cambio climático, la caída de la biodiversidad, la eutrofización, medicamentos que los utilizamos habitualmente pasan a las aguas residuales y no se pueden depurar. Se depuran aproximadamente en el 90%, pero el 10% de muchos sigue siendo mucho. Y llega a tener un papel fisiológico significativo en muchos organismos acuáticos. Los plásticos, la explotación abusiva, los impactos del paisaje. Como rasgos, tenemos demasiada velocidad, alto consumo energético, demasiado ruido, demasiados vehículos, demasiada información. A veces tenemos esas sensaciones. Estamos abordando un mundo nuevo. Bueno, estamos creando, pero el creado produce, nos produce, pérdida de los sistemas naturales, pérdida de especies, creación de sistemas naturales, urbanos, artificiales, materiales. Impulsamos un cambio climático y un cambio oceánico perjudicial porque nos quitan recursos con los que antes contábamos. Estamos creando un mundo nuevo que es muy desigual porque queda una gran humanidad pobre, de futuro ignorado. Queda, en el sentido de que los que están en vanguardia aprovechan mejor los recursos que se supone que son comunes. Pero, el progreso que hacemos en sostenibilidad es todavía muy pequeño. Progresamos más rápido de una perturbación que está en sostenibilidad. Y el indicador que les he puesto es que, este año, en enero, llegamos a los 400 lecciones apartes por millón de CO2 en la atmósfera, el valor más alto de la serie. ¿Esto qué quiere decir? Que los esfuerzos que hacemos para quemar cosas, mayormente combustibles, fósiles, ganan los esfuerzos que hacemos para regular, observar, fijar, reducir la cantidad de CO2. Esto es a lo que me refería diciendo que no progresamos tanto en sostenibilidad como en particular. es lo que queda esta pequeña reflexión sobre las Academias de Ciencias. He puesto ahí a un genio poderoso, Isaac Newton, haciendo uno de sus famosos experimentos con un prisma. Descomponía luz con otro prisma y la volvió a restaurar. Pero, ustedes conocen muy bien el poder de este genio que, por una parte, escribió su famoso Principia. Los Principia son un texto terrorífico por difícil de leer, pero, de todos modos, un cambio enorme. Un cambio enorme que no pueden entender la gravedad, las fuerzas, las trayectorias de los planetas. Tantas cosas. Y, el cálculo infinitesimal se lo discutió con Leibniz. Lo todo lo inventaron de forma independiente, pero se llevaban muy mal diciendo que se habían copiado. Pero no quiero reducir a este genio en esa escala, sino que gran impulso de la Royal Society que no se llama Academia ni nunca querrá llamarse Academia, de la que fue presidente. Y, además, y aquí quería venir un hombre que tenía famosas exposiciones públicas de demostración. Eso, nos academizos, lo hacemos poco. Quizá, lo deberíamos hacer más. No me refiero a conferencias, que también, sino que se reunía el público a ver. Don Isaac oscurecía la habitación, apagaba las luces, dejaba una rindigita por la ventana, ponía el prisma y aparecían los colores. Y todo se maravillaba. Ponía otro prisma y volvía a ser muy blanco. Entre otras cosas que hacía. La experimentación, la demostración, como demostración. era un gran demostrador al mal de formidable científico. Pues bien, ¿qué podemos hacer las academias? Debo decir mejor, ¿qué estamos haciendo? Impulsar la reflexión. Pero debemos, además, publicar nuestras reflexiones. Dar a conocer las investigaciones, puesto que tenemos una buena visión de la ciencia mundial, las que alumbran los caminos del futuro. Y empeñarnos en la educación y la formación. No sólo quejarnos que el bachillerato y los niveles son un desastre y que por eso vamos y cómo vamos. Bueno, pues, a ello. A suerte las matemáticas, que hace una de las academias que me gusta mucho, y las convocatorias de iniciativas. Iniciativas que atraigan a la gente. Y, cada vez más importante, rechazar las injerencias, los políticos, en cuanto a algo les gusta que están sufriendo en las academias, aparecen. ¿No? Rechazarlos. Dicen, bienvenido, siéntese y escuchen. ¿Y las manipulaciones? Las manipulaciones, a veces, son muy groseras. Me dio un beso la atención cuando visité el gran Museo de la Ciencia de Chicago, la cantidad, la cantidad de post-it que había negando la evolución. Él pensaba, caramba, pero si es que este museo tiene una de las mejores colecciones de organismos fósiles. Algunos que a algunos les parecen maravillosos. dicen, a completo, fíjense, de peces, chocamos, es increíble, aquí está la malla, en cabeza. La evolución no existe, es mentira, es una manipulación. Bueno, pues como eso es una manipulación, igual que los tiramanistas, las academias tienen la obligación de no aceptar eso, aunque sea impuesto por los políticos. Poco tiene ya el día dos notas. Sensibilidad para mostrar los avances del conocimiento y luchar contra las ideas tóxicas. Hay muchas ideas tóxicas en la prensa, en los políticos. Dicen, ¿eso qué dice usted? No, no es cierto. Y yo se lo digo, pero no porque me esté nadie manipulando, sino porque no me dejo manipular. Por eso se lo puedo decir. Y yo tengo una carrera detrás mostrando las cosas que he alcanzado a hacer para demostrarte que no me he dejado manipular. Y en este contexto mostrar la resolución social en el uso de energía, primera parte de estos ciclos y en la sostenibilidad y su reparto equitativo, aquella cita que discuse del principio. Viste en mi despedida donde hay un ejemplo del desequilibrio tan formidable entre las casas del fondo y las casas del primer plano. Una evidencia sustantiva de cómo aumenta el Magna Ló a la cantidad de CO2 y sigue aumentando ese lío que llegamos este año probablemente los 420 y por encima de todo está lo que Darwin nos decía ¿sí? Este lío que es la naturaleza regida por leyes tan atractiva y de la que somos de los demás. Muchas gracias. Muchas gracias. Aplausos. 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 Marcando el camino de lo que tenemos que hacer la academia de modernidad y que en el siglo XXI tenemos todavía mucho que servir a la sociedad. Y mientras se prepara la segunda proyección procedo a presentar al profesor Rafael Morales Bueno catedrático de la Universidad de Málaga que nos va a hablar sobre la segunda parte Ingeniería de datos aplicada a la sostenibilidad urbana. Hemos estado viendo el planeta la mayor parte de la población por lo menos los países desarrollados residimos en la urbe en las ciudades y entonces es muy importante emplear la herramienta moderna como es la informática y los datos para reflexionar sobre este tema. El profesor Rafael Morales Bueno tiene una amplia experiencia docente hace 43 años desde pocos meses después de acabar su licenciatura con la primera parte de la proposición que ha dado clase en bachillerato primer ciclo universitario segundo doctorado grados máster etc. siempre temas relacionados con matemáticas programación información teórica inteligencia artificial y menedía de datos. He licenciado en matemáticas por la Universidad Confundense de Madrid cuando él estudió no existía la institución de informática en España lo que más se aproximaba era el cálculo automático en la licenciatura en matemáticas y allí se formó y tuvo muchos maestros a una persona que hoy también no recuerdo su presencia y que es un orgullo también para la academia el profesor Francisco de Abel Quirón González Torres también miembro de la Real Academia Nacional de Ciencias se doctoró en informática por la Universidad de Málaga en 1921 tiene un amplio número de publicaciones en revistas de prestigios sin procesenios y ha colaborado en proyectos de investigación y creación de colaboración con empresas y con la transferencia del conocimiento entre sus premios en 1934 obtuvo el primer premio nacional de investigación científica matemáticas en un concurso convocado por el Ministerio llamado entonces de Educación y Ciencias y también en 1992 premio de investigación rancero de inteligencia artificial actualmente el coordinador del proyecto de colaboración de la Universidad de Málaga con el Instituto Tecnológico de San Suce y también colabora con el Instituto como lo veremos de Inteligencia Artificial de la Universidad de Moicato en Nueva Zelanda un ejemplo de su rebase internacional que hace pocos días ha participado en un tribunal de tesis llamado por la Universidad Tecnica de Viena para tener el aval internacional de algunas tesis es revisor nuestra lista de congresos internacionales de prestigio su labor no solo docente investigadora sino que también ha destacado en la gestión y en la transferencia a la empresa y a la sociedad en la Universidad de Málaga ha sido secretario de la Escuela Universitaria Politécnica vicesecretario general de la Universidad vicesecretario de la Facultad de Informática de la Escuela antes secretario su director y director de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática y durante 8 años vicerector de la Universidad primero de Infraestructura y Planificación y luego Infraestructura y Sostenibilidad pero como decía antes es pionero en transferir a la vida real los conocimientos que se generan en lo que se llama la de y destacaría que en 2008 hoy nos parece muy fácil el pago con el MOBI esto será una innovación y participó en uno de los primeros programas y aplicaciones pioneras en el mundo también durante muchos años ha sido director de un máster de mucho prestigio en la Universidad y no me quedo nada le damos la palabra luego al final de su intervención tendremos un coloquio para poder preguntar tanto a él como a profesor García no tiene la palabra en primer lugar agradecer el honor de poder intervenir aquí primero por la Academia Malagueña de Ciencias y por las reales academias de Andalucía es para mí la satisfacción intervenir y las primeras cosas que voy a decir no están exactamente en la conferencia pero que enlazan enlazan con lo que ha acabado al final diciendo el profesor García Novo de Isaac Newton todo eso descubrimiento lo hizo Isaac Newton durante una pandemia que lo mandaron a su casa desde la Universidad de Cambridge porque hubo un confinamiento en aquel entonces fue de tres años y en esos tres años es donde desarrollo su grande abordación y esto se lo dije a mi alumno cuando empezó la pandemia que le dije estamos todos muy fatidados pero que sepáis que también se dan oportunidad a partir de eso y bueno agradecer a todas las personas que hayan venido al presidente de la Real Academia de Ciencias de Sevilla y en particular pues la verdad es que tengo que hacer referencia a que hay aquí algún compañero de universidad y hay algún compañero de colegio que ahora su hijo es alumno mismo le he estado dando clases esta mañana y están aquí el padre el hijo y otros compañeros más de las clases que le he dado esta mañana ya es un bastante mayor fin que le vamos a hacer bueno vamos a ver si yo soy capaz de manejar a el que no tengo mucha costumbre de lo que vamos a hablar voy a hacer una visión así panorámica primero pasando por algunos aspectos de manera breve primero de Alan Turing y los computers porque quería reconocerles que el desarrollo de la informática es un punto fundamental en la aportación de Alan Turing hablaré brevemente de etapas de la informática los distintos enfoques de inteligencia artificial para después tratar con muy grandes volúmenes de datos también el profesor García no hubo dicho hablar de que tenemos mucha información vamos a ver alguna referencia de que de cuánta esa información que tenemos cómo podemos procesarla y entonces veremos la metodología y esa metodología la vamos a aplicar al efecto de hilo de calor urbana con ideas de identificación de áreas especialmente sensibles en las que sugerimos que se actúe esto está vinculado a un proyecto de investigación y está vinculado a unas publicaciones que están ahora mismo en fase de desarrollo y que los ejemplos que se están haciendo es precisamente en Málaga y en Sevilla el proyecto es previo a esta conferencia es una coincidencia que justo estemos haciendo la estudia en Málaga y en Sevilla colaborando investigadores de Málaga y de Sevilla y de Málaga y una parte dedicada a estudios similares que se están haciendo en Nueva Zelanda yo había hablado con el responsable porque tengo buena relación la posibilidad de intervenir pero es que ya las fechas que estamos con el cambio de hora allí deben ser aproximadamente las 5 de la mañana entonces no no puede ser no es razonable conste que con él comparto una asignatura que la impartimos en el periodo de invierno de referencia es menor yo di las clases hasta las 9 y media de la noche él se va a desayunar y yo me voy a ir a la cama bueno vamos a comenzar con con Alan el método científico de ver cómo funciona la realidad abstraer las características esenciales hacer un modelo modelo y ver que ese modelo refleja efectivamente las cosas como se hacen nosotros hoy en día hablamos de computer y nuestra mente tenemos a un ser humano es como una máquina bueno pues computer en el siglo XVII y el siglo XVIII eran esas personas que hacían cálculo en español se le denominaría calculistas los Human Computers aparece en 1853 un obituario en el New York Times el señor Walker era ampliamente conocido como astrónomo consumado y un habis computer no he querido traducir esa esa palabra que es lo que pasa que se estaba en la frontera de que se puede hacer por los seres humanos y que se puede hacer por las máquinas y entonces Alan Turing dice yo voy a extraer las características de lo que hacen los computers humanos ponen una libreta le encargan unos cálculos en esa libreta apuntando va borrando haciendo una regla fija de las cuales no se puede apartar ningún detalle y obtiene unos resultados con esa idea hace la actuación para definir el modelo esos calculistas amados que hacían antes tablas de logaritmos tablas trigonométricas tablas de cálculos para navegación inicialmente marítimas aéreas etcétera y muchos de los que estamos aquí recordamos que las tablas de cuatro decimales eran más baratas que las de seis o las de ocho porque requerían más horas de trabajo de los computadores bueno y planteo una pregunta ¿algún español en esos inicios de la informática? pues sí señor hay algún español el ingeniero leonardo torres quevedo en esta imagen compuesta de dos fotografías tenemos el aerotransportador que va sobre las cataratas del niagra que se presentó el ingeniero leonardo a un concurso internacional y lo ganó se construyó y ahí está todavía funcionando y la placa que hay puesta en donde está el trabajador y que dice fue un ingenioso ingeniero español y entre sus creaciones hubo máquina algebraica dispositivos de control remoto dirigibles y el primer computer del mundo el primer ordenador del mundo en esa placa se le reconoce a Ronaldo Torres Cabeto como el primer constructor de un ordenador el aerotransportador español del niagra fue diseñado por Leonardo el que representa un nuevo tipo de cable de transporte una forma por cable de transporte aérea trasbordador oficialmente abierto en 1916 y todavía funcionando el único que existe de este tipo bueno pues tengamos orgullo de ese pigonero en la informática mundial que tenemos en España respecto a la etapa de la informática de forma muy breve la primera revolución ya lo sabemos hacer el recuento de la población americana las potencialidades mentales básicas sumar restas multiplicaciones etcétera la segunda revolución es ya cuando se quiere intentar simular las potencialidades de alto nivel y aparece la inteligencia artificial intentando militar a la mente humana ahí se toma bastante de la teoría de la racionalidad limitada el ser humano toma decisiones en base a algunas características más relevantes no teniendo en cuenta todas y la inteligencia artificial se aporta de distintos enfoques que veremos ahora después un poco más adelante digamos que la siguiente revolución es internet con un acceso amplio a datos e información de forma bidireccional de forma bidireccional más recientemente uno interacciona con la persona que está al otro lado la cuarta revolución es la de gestión y uso de enormes cantidades de datos y el paso de esa enorme cantidad de datos de uso en las grandes empresas a todas las empresas hago aquí un pequeño inciso con respecto a los grandes volúmenes de datos las están usando las empresas para detectar fraude para tomar decisiones pero también para ayudar a personas necesitadas para identificar en los mensajes por ejemplo de whatsapp si alguien está en situación de desamparo si necesita ayuda si tiene algún problema del tipo psicológico psiquiátrico para prevenir de manera que tiene uso en aspectos muy variados del tipo social del tipo económico y de eso en el enfoque de sostenibilidad es donde tocaré más adelante bueno enfoque de la inteligencia artificial un enfoque es decir nuestro cerebro funciona por las neuronas las sinapsis las conexiones vale pues se definió el modelo red neuronal artificial como referencia al funcionamiento del cerebro bajo miedo ¿cuál fue el otro extremo del abordaje de la inteligencia artificial? pensando decir vamos a ver me siento al lado de un experto humano que razona a alto nivel para diagnosticar enfermedades para identificar en un territorio si es posible que haya una bolsa de gas o una bolsa de petróleo para que merezca la pena hacer una prospección ahí o el experto que es capaz de identificar piezas de los aviones que sufren desgaste que sufren fatiga y que pueden producir accidente aéreo a largo plazo me siento con ese experto humano veo como razona y eso lo traslado a un sistema informático redes neuronales artificiales en el nivel bajo sistemas expertos artificiales en el nivel alto otra forma de enfocar los sistemas bioinspirados vamos a observar cómo funcionan las cosas en la naturaleza y voy a intentar simular por ejemplo cómo se comporta la hormiga que de forma aleatoria va moviéndose para buscar alimentos para sortear un obstáculo y poco a poco el sistema se va estabilizando hacia la zona por la que consiguen el resultado pues hay unos sistemas los ant systems que son sistemas informáticos desarrollados mediante el modelo de hormiga o el recogido simulado buscando situaciones de máxima estabilidad de mínima energía bien también otro enfoque de la inteligencia artificial relativamente reciente el aprendizaje por observación y repetición a partir de enormes volúmenes de datos y eso es lo que se denomina minería de datos o descubrimiento de conocimiento o recientemente business intelligence son dos términos similares con algunas pequeñas diferencias como tengo aquí a mi profesor Javier Girón pues una de las características que se diferencia a la minería de datos o la estadística es que la minería de datos tus defectos son los datos que tengo y no es que los vea como parte de una muestra de una población extensible sino esto es lo que hay con esto es lo que tengo que obtener los resultados la pregunta es ¿cuántos datos se generan cada día? ¿son útiles esos datos de forma digamos en bruto? ¿hay que darle un tratamiento un procesamiento para poder extraer esa información útil que está ahí oculta? entonces yo les diría que pensaran por un instante a ver cuántos WhatsApp se envían cada minuto del día a lo largo del tiempo. en términos de minutos del día ¿de acuerdo? ¿cuántos WhatsApp? ¿cuántos SMS? ¿cuántas horas de vídeo de YouTube se ven? piensen en alguna cifra que se les ocurra porque yo lo que voy a hacer es presentar ahora unos datos relativos a eso ¿cuánto vende Amazon cada minuto del día? por ejemplo ¿cuántas carreras contratan con Uber? hay una empresa Domo que publica todos los años un gráfico que se llama así Datas a Brasil entonces yo voy a presentar ahora de dos años consecutivos varias diapositivas la primera de ellas pues tenemos a la izquierda de 2018 y a la derecha de 2019 le había preguntado por ejemplo ¿cuántos vídeos se ven cada minuto del día? observen el círculo central de la diapositiva 2018 cada minuto del día pues los usuarios cada minuto del día ven 4.333.000 vídeos y mensajes de texto se envían cada minuto del día aproximadamente 13 millones y se hacen llamadas por Skype 200.000 aquí todavía no estábamos en la pandemia y no se había desarrollado un sistema de videoconferencia si queremos comparar un año con el siguiente por ejemplo en la parte digamos suroeste tendríamos a Google 2019 3.800.000 y pico mil búsquedas 2018 3.800.000 y pico mil búsquedas 2019 4.500.000 Uber pues carreras contratadas 2018 1.400 puede ser una cifra redonda 2019 9.700 las cantidades de datos que se generan el envío de email cuántos emails se envían cada minuto del día en 2019 188 millones son datos es lo que estaba diciendo tenemos exceso de información así o así hoy en día y el que tenga el control de esa información pues puede hacer muchas cosas útiles negocios ayudar a personas necesitadas en la siguiente tenemos 2019 con el 2020 vemos como en 2019 aparece una serie de actividades que pueden tener cierto interés pero el salto a 2020 es que aparece en la parte noroeste Zoom la plataforma de hacer videoconferencias Zoom que almacena reuniones reuniones 288.000 personas cada minuto del día en reuniones que se hicieron claro estamos hablando del momento de la pandemia cifras de consumo online ahora estoy hablando en la zona este digamos compra online cada minuto del día un millón de dólares si quieren ver más de esto también tomo hace otros gráficos específicos por distintas actividades económicas etc el crecimiento de la población 4.300 millones de personas conectadas a internet en 2019 4.500 millones conectadas a internet en 2020 y ya por último la comparativa de 2020 2021 supongo que esto podrá estar disponible ya lo facilito y está en disposición por internet bien que hay que hacer con estos datos hay que trabajar con ellos para llegar a obtener los resultados que se desean y para eso tenemos hay varias metodologías yo voy a defender la que considero que es mejor y la que hemos trabajado nosotros para muchos aspectos lo que he dicho de utilizar SMS o llamada 112 de lo que no voy a hablar aquí se utiliza la metodología CRITEME y estamos trabajando en temas de prevención de suicidio por ejemplo y con esta metodología se hacen las cosas bastante bien es una metodología que no es forma de proceso estándar industrial para minería de datos está basada en un proyecto europeo no depende de una industria completa no depende de un lenguaje no depende de una plataforma es cómoda es replicable tiene todas las características de no ser propietario independiente de la aplicación neutra con respecto a herramientas enfocada a problemas y a negocios de todo tipo aquí tenemos la fase comprensión del problema de la actividad comprensión de datos preparación del dato modelado utilizado evaluación interpretación y todo esto tiene una serie de sub apartados para ir cumpliendo hito ahí la representación que a mí también me gusta en forma circular porque hay muchos pasos de realimentación se vuelve atrás para volver comprensión del negocio del problema comprensión de los datos preparación de los datos ciclos ahí repetidos hasta evaluación y despliegue y que se hace mucho en temas de ingeniería y ciencia de datos en temas sociales sugiero poner en internet data science for social y aparecen muchas actividades de gran interés bueno vamos a centrarnos en el tema de la isla de calor urbana y no quiero excederme de los tiempos que ya el profesor Garciano lo ha hablado de esto de una manera interesantísima y esta es una representación sencilla en donde se ve que la temperatura en una zona no urbana la zona de campo tiene una temperatura estable y si uno se va acercando a zonas en donde se genera el ser humano más combustible más uso de combustible fósil más densidad de población etcétera pues la temperatura va subiendo de forma desorbitada que puede llegar hasta 4 grados y esto está perfectamente mostrado con cifras pues los estudios de 1971 hasta 2000 que la parte de arriba es el observatorio del parque del retiro y la parte de abajo es el aeropuerto de Madrid Barajas tenemos temperaturas máximas temperaturas mínimas y precipitación y si nos vamos por ejemplo a julio pues vemos que mientras que en el parque del retiro hacía máxima 31,2 en el aeropuerto 31 prácticamente dos grados de diferencia y si nos vamos por ejemplo a precipitaciones totales pues vemos que en el parque del retiro 486 y en el aeropuerto 386 las cifras declaran lo que se ha dicho en la conferencia anterior estamos actuando sobre la naturaleza y lo que tenemos que procurar es hacer que eso sea lo menos dañino posible la población mundial está concentrada ya un 55% en la ciudad y se estima que para 2050 sea un 65% y hay zonas del mundo donde supera la población concentrada en zonas urbanas el 80% España en una situación similar el término España vaciada que estamos escuchando de forma reciente mucho las ciudades crecen de forma intensa y disminución de la población rural y todos esos combustibles fósiles pues provocan efecto invernadero generan calentamiento y lo que queremos ayudar a hacer la sociedad la ciudad sostenible porque el efecto de la calor urbana provoca problemas de salud trastorno fisiológico insolación aumento de la mortalidad bien el objetivo del proyecto que le hablo es usar la ingeniería de datos para detectar de forma automática áreas urbanas desfavorables en las que se debe actuar para mitigar ese efecto de inadecance el proyecto URSU que pues trata de a partir de los datos obtenidos de los del satélite Landsat 8 obtener temperaturas en la superficie de la tierra índice de vegetación normalizada y el objetivo final es crear un sistema software que tiene como entrada las imágenes y generar información de las zonas más desobrecidas con experimentación en Málaga y Sevilla de esa fase la comprensión del problema está claro efecto inadecron urbana queremos reducir y ahora vamos a hablar de la comprensión de los datos preparación de los datos y del modelizado y eso es lo que está representado en la imagen que vemos ahora convenciendo los datos es tomar los datos del satélite Landsat 8 buscar aquellos periodos en donde tiene interés porque se pone de manifiesto más el efecto de isla de la corurbana hay que conseguir que haya un menos de un 5% de nubosidad porque entonces los datos están digamos distorsionados y a partir de ahí tenemos una imagen muy exprestada de 11 bandas la preparación de los datos consiste en coger ciertas bandas las 10 o lanza en bíxeles que los bíxeles de este satélite son bíxeles de 30 por 30 metros bastante pequeños y se ve la superficie la temperatura en la superficie de la tierra en el ST y de las bandas 4 y 5 se obtiene el índice de vegetación de diferencia de vegetación normalizada entonces nosotros hemos utilizado dos sistemas un índice que se ha definido por parte del grupo de investigación y un sistema de aprendizaje no supervisado conocido como el de los cabecinos más cercanos a hacer las camerias y esto se ha ido haciendo pues tanto en Málaga como en Sevilla y con el modelado se llega a encontrar las áreas más desfavorables de vegetación urbana aquí lo que tenemos representado en esta imagen es Málaga la zona de la costa pensar que ese arco de la parte inferior que se ve en amarillo es Málaga eso es el puerto de Málaga ¿vale? para hacernos una idea entonces en la imagen de arriba está la temperatura de la superficie de la tierra en la parte de la imagen de abajo está el índice de vegetación normalizado a partir de ahí nosotros hemos definido un índice de áreas desfavorables que es esta fórmula que aparece aquí que lo que intenta es suavizar unos valores con otros y de manera que se mantengan en el rango menos uno a uno de manera que en el menos uno está la situación digamos extrema por una parte que no tiene utilidad típicamente la zona del mar y por la parte del uno está la zona más desfavorable y lo deseable es estar por la zona en la que está aquí representada en verde observamos esta representación del índice de áreas desfavorables tiene en el eje horizontal la temperatura y en el eje vertical está representado el índice de vegetación normalizado y el gráfico que sale es de esta manera de manera que la parte que conviene evitar es la aquí inferior derecha ¿de acuerdo? bien mediante el sistema de CAMER y a los cabecinos más cercanos lo que hemos hecho es definir 3 clúster siendo el peor el número 3 el más desfavorable estos son los clústeres que salen para Málaga el que está a la gráfica de la izquierda y a la derecha los clústeres que salen para para Sevilla y ahora aquí tenemos la capa como el índice de áreas desfavorecidas a la izquierda tenemos Sevilla y a la derecha tenemos Málaga ¿de acuerdo? entonces vemos la zona del valle de aquí del Guadalorfe cerca del aeropuerto que es la peor y esta zona de Sevilla yo no sé cómo se llama pero es un extremo que es más desfavorecido porque tiene más efecto de calor ahora aquí lo tenemos representado por una parte por los 3 clústeres Málaga arriba Sevilla abajo por los clústeres y abajo por el la parte de la izquierda por los clústeres la parte de la derecha con el índice a continuación como he dicho pues van a intervenir porque trabajos similares se están haciendo en la universidad de Guaycarlo Buenas tardes me llamo Albert Vicent soy un director de la Universidad 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 de Nueva Zelanda que nos encontramos un poco el instituto y los trabajos de investigación que estamos realizando el instituto se fundó en el año 2021 la universidad de Gabato tiene mucha tradición histórica en el artista de la inteligencia artificial el nombre de los institutos es y eso es para los y y y y y y software Los software, los open source software, un montón que tocamos en Vizarre, que se creó en la Universidad de OTA, y Weka, que se creó en la Universidad de OTA. Weka es un software que es muy popular, es un software en Java, que permite que sea en la Universidad de OTA, y Weka, que se creó en la Universidad de OTA. Es un software que es muy popular y que se ha usado mucho para enseñar el machine learning, data mining, inteligencia artificial en las universidades y también en las empresas. En el instituto, pues, somos pioneros en la fazenda, y de las cosas que están más revistas, que somos los primeros en instalar este nuevo super ordenador, en NVIDIA de X a 100, que es uno de los más potentes en términos de inteligencia artificial, y está basado en ejecutivos. Tenemos diferentes proyectos en el instituto, pero quizás el más importante, el más grande es un proyecto de ciencia de medio ambiente, de ciencia de datos medioambientales, que se llama Tallao. Tallao quiere decir medio ambiente en Maui. Y es un proyecto que es de siete años, con tres universidades diferentes y con dos empresas. Y, bueno, en este caso estamos trabajando con Sion, un proyecto en el que nos encargamos de obtener datos de excesores en los bosques, y usamos los datos de tiempo real. El proyecto Tallao está basado en minería de datos, function learning en tiempo real, y grandes cantidades de datos. El instituto está muy bien enfocado en el que es el software libre, que es open source. Como mencionado antes, tenemos WCA, pero también tenemos otro software, como por ejemplo, para Datascape, para productos de datos, tenemos MOA, y más evidentemente, tenemos River, y también tenemos el software para manejar grandes trabajos de minería de datos, que se llama ADMS. En términos de colaboraciones, el instituto es muy internacional, tenemos bastantes universidades a nivel, bastantes colaboraciones con universidades en todo el mundo, en Estados Unidos, en Europa, en Canadá, en Asia, tenemos ahí mencionadas colaboraciones con las palabras, y por eso el profesor Juan Manuel es bueno, y el profesor Juan Manuel, y por lo que es el profesor Juan Manuel, por lo que es el profesor Juan Manuel, y por lo que es el profesor Juan Manuel, y por lo que es el profesor Juan Manuel, pues hace bastantes años que estamos colaborando conciadamente. Solo decir que somos muy colaborativos, porque en el año pasado, somos los primeros en crear una nueva asociación de investigadores de internet, y hicimos el primer encuentro con Hobbiton, que está muy cerca de Hamilton, y está lleno de celular más particular del Hobbiton, y presidencial de los jardines. También tenemos estos conocimientos en Deep Learning y en EPUs, una de las cosas que nos sentimos más orgullosos, es que son los que implementamos la versión de EPUs de EasyBoost, que es un método muy popular en Marshall Learning, y como dije antes, tenemos este proyecto que se llama REAM, es un proyecto muy ambicioso, que lo que queremos es ayudar a los investigadores medioambientales en su charla de laboratorio climático, y más especialmente en cómo beneficiarse de todos los avances en nuestras tecnologías. Tenemos diferentes webpages, tenemos uno que es específico para machine learning, para data streams y series centrales, otro para la predicción de métodos de sistemas, puede ser terremotos o puede ser desvolamiento de vías, y tenemos otro que es aplicado. Uno de los objetivos que tenemos en este proyecto es crear proyectos de open source, y tenemos la idea de crear una plataforma para hacer media datos en streaming en Python, pero también va a hacerlo con grandes datos. Sólo para explicar un poco por qué necesitamos hacer esto de manera streaming, la idea es que los clasificadores normales, porque lo que hacemos con machine learning normal, suponemos que tenemos todos los datos que necesitan y los datos son estáticos. en machine learning para datos streams, lo que hacemos es que vamos a suponer que no tenemos acceso a todos los datos, los datos van viables continuamente, y los modelos pueden ser adaptativos, se pueden adaptar a los nuevos datos que aplican. Y eso nos permite ser muy eficientes, así que no tenemos que avanzar en los datos, y sólo tenemos que hacer estas cuentas grandes de manera muy media. Tenemos este libro que publicamos en MIT Press, que es Machine Learning for Data Systems, en los partidos de MOA, y es un software, es un libro que está disponible gratuitamente en la red, y que se puede definir en el libro, y finalmente hemos estado trabajando en una versión para Python, teníamos MOA, que es un software basado en Java, y Riverb es una versión en Python, que se puede usar por notebook, y es debido un poco a la gran popularidad que el lenguaje país tiene. Y ya para finalizar, tenemos una website, que es ahí, .wecator.nz, donde pueden tener más información de todo lo que estamos haciendo en el Instituto. de Inversión Artificial de la Universidad de Boicato de Sainte de Java. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Bien. Mi agradecimiento para esta presentación, en primer lugar a José del Campo Ávila, con el que colaboro intensamente en investigación en asignatura. Albert Bife, que es la persona que está hablando. Miembro del proyecto de investigación, la catedrática Yaron Mora López, Domingo López Rodríguez Eño en Málaga, Luis Pérez Urrestarazu en Sevilla, y Francisco Rodríguez Coma. Como referencia, he utilizado la búsqueda en Google, Wikipedia, la página web de Domo, pero si uno pone en Google, data, mares, lead, inmediatamente aparece. El proyecto de investigación, nuevo desarrollo de minería de datos, plazo y actualización en sostenibilidad urbana, que sabemos que se están replicando estos trabajos en otras ciudades de España. y el artículo que está en revisión relacionado con lo que he presentado de la identificación de áreas de favorables. Como conclusión, decir que contar con servicios de ingeniería de datos en todas las empresas y las administraciones es importante para adaptarse a los rápidos cambios que hay. y conviene usar la energía, la ingeniería y ciencia de datos para ayudar a hacer un mundo mejor. Muchas gracias. Aplausos. 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 y de las extinciones estas que nos han percibido en el desarrollo de nuestro planeta, las cinco grandes que ha habido, las Big Five que llaman y que quedaron las especies, como usted también ha dicho, restringidas, reducidas en un gran número. La que está en marcha ahora, que puede ser una grande dentro de un tiempo impensable de predecir, sería la primera que el ser humano ha ocasionado, en el que tenemos muchos elementos, armas y contaminantes que vamos camino de ir hacia allá. Lo que quisiéramos preguntarle, y que usted comentara, porque yo lo he entendido bien, es lo de cambiar la mentalidad del ser humano, en fin, hace una cosa que se llama crecimiento sostenible. Para mí que es un osimolón, porque yo creo que si seguimos creciendo, creo que esto no va a ser nunca sostenible, ni en población, ni en recursos. Y a ver qué político dice que de momento que hay que parar, que el crecimiento, o el decrecimiento, algunos hablan de decrecimiento, yo creo que eso es imposible si no cambiamos muchas mentalidades. Pero hay alguna fórmula distinta a las que se están presentando, porque yo creo que vamos a ver una cosa que se me estaba ocurriendo antes. Hay grandes zonas de contaminación en el mundo que están bien delimitadas. Si estábamos hablando de China, de India, de Indonesia, de Brasil, que están quemando un chico combustible fósil. Los pequeños podemos cambiar esta evolución, si no cambian la mentalidad de los grandes. Esto yo creo que es imposible, pero vamos, no sé si usted lo podrá valorar mejor. Bueno, la solución es que el crecimiento sea menos demandante de energía y aumente mucho la circulación de elementos. De manera que lo que hemos hecho en esta largo periodo inicial es un consumo con mucha energía dejando abiertos los circuitos. Ya se usaba y se amontonaba como reciclado. En el momento en que se hace sostenible con un reciclado se mejora mucho los productos valvos. Y el otro es que el consumo energético de cada uno de los procesos sea menor. Pero hay un tercero, sin el cual lo anterior no tiene sentido. Si no recantimos la riqueza, porque usamos esas herramientas tecnológicas, como la ingeniería de datos, para dejar en la cuneta a más gente. Entonces ahí hay una doble responsabilidad. Como decía el informe Brunner, dice, por un lado hace las cosas mejor, en general menos energía. Después, analizar los procesos, cosa en la que por fin ha entrado la Unión Europea. Dice, hagan ustedes lo que sea, pero vamos a analizarlo. No vamos a analizar los procesos a procesos, sino a familias. Porque nos encontramos habitualmente con que un producto que suponía que era uno, resulta que luego, esta situación. Y hay una tercera, que es como dar entrada a toda la humanidad, no solo al pequeño trozo de la humanidad, los 1.800 millones que manejamos. Y los otros son los 6.800, 6.900, que manejan poco nada. Yo creo que los dos lados son imprescindibles para que nuestro desarrollo lo sea adecuadamente. Y tenga una forma de sostenibilidad que tenemos que inventar, pero que creo que se puede alcanzar. ¿Alguien más? Yo le hago una pregunta para el profesor, la pregunta no verse exactamente sobre su ponencia, pero me oparía si es tan amable que tenía un poco de duda en algo que se trata o verse sobre la dictata. Me ha impresionado mucho lo que habrá hecho. Yo soy un profesional, he sido un profesional de la SACA, mientras le escuchaba, he hecho una prueba. Los datos que hay sobre el SARS-CoV-2 o COVID-19 en FAMER tienen que tener 345.538 años. La pregunta es, en el ámbito de la publicidad y del marketing, el manejo de los víctimas está claro, pero ¿cómo en el manejo de los datos científicos esta minería de datos separa los datos relevantes del ruido? A ver, lo que hay es técnicas en las que tú coges características, todas las que hay, y analizas unas combinadas con otras y ver si se mantienen las tendencias, ver si te hacen las predicciones análogas, separando unos partes de los datos para entrenar al sistema y otra parte de los datos para predecir. Cuando tú tienes una serie de valores que no tienen relevancia ni para entrenar ni para predecir, lo aislas porque son ruidos, porque no te aportan información. O sea, que hay métodos que proceden de las matemáticas, que proceden de las estadísticas, por supuesto, en los que permite decir esto no es relevante. ¿De acuerdo? Es algo así, poniendo un ejemplo que me viene a la mente muy jocoso. Amanece porque el canto gaya, porque el gallo canta. ¿De acuerdo? Entonces, el gallo canta y como consecuencia de que el gallo canta sale el sol, eso es ruido. Porque es que no es así, es que justo lo contrario, el sol se va moviendo, la tierra se va moviendo y entonces el gallo canta posterior. porque alguien podría razonarlo al revés y decir, es como consecuencia de que el gallo canta que se produce el amanecer y eso no tiene sentido. ¿Vale? Entonces, tú puedes ir haciendo los trabajos y se consiguen resultados muy interesantes. Espero haberte respondido. Gracias. 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 A ver, me costaba trabajo oírlo, pero más o menos la idea que he podido gastar. Yo la respuesta que le podría dar es que los datos en sí digamos que no son beneficiosos o perjudiciales es el uso que se haga de ello. En la charla he hecho una referencia breve a que estamos desarrollando ahora mismo, por ejemplo, un sistema para que lo tengan las personas que atienden a la llamada del 112 para que identifiquen situaciones pues de desamparo, de violencia, de suicidio, de manera que la información esa a nosotros solo nos llega anonimizada para poder hacer la preparación correspondiente para que se pueda utilizar el beneficio de tercera persona. Pero que si esa información llega a la mano de alguien que quiera hacer determinado tipo de negocio o que sea o entonces se pueda hacer un mal uso pero no son los datos en sí los que son beneficiosos o perjudiciales es el uso que se haga de ello. Gracias. Gracias. El doctor Quería felicitar a los dos ponentes por su magnífica conferencia creo que hemos aprendido mucho yo he aprendido mucho con con ella con la información yo he aprendido yo he aprendido de si dos pinzas incluso de emergencia artificial contribuye al conocimiento o no aumenta la información porque por ejemplo ese trabajo tan magnífico que está haciendo yo sé que en mi casa tengo una idea y quizás una idea es un carro y eso es conocimiento es cierto muy antiguo ¿no? con el de los quizás está consiguiendo demostrar que aquí donde hay higueras hace menos calor está jugando una gigantesca cantidad de información pero no se se conociera tampoco esté inscribiendo mucho pero esto te da la inscripción que a veces ¿no? que en un gigantesco esfuerzo como este el quizás en la inteligencia social realmente de verdad está contribuyendo al conocimiento de si está creando conocimiento porque en cierto modo esta manera de aproximarse a la realidad se parece a la vieja crítica del piscito del pescar ¿no? no porque no hay hipótesis pero ya es escaso la vía yo creo que donde ahí queda hace menos calor pero si me lo pica esa persona puedo entenderlo si es que es que es que es que es que es un prejuicio que no tengo y es muy antiguo yo estoy convencido que si se genera conocimiento lo que pasa es que se produce de forma puntual al mismo ritmo que lo hacen los seres humanos que aportaciones pequeñitas que sumada una a otra dan grandes resultados pero si se dan situaciones en las que tú dices oye aquí aparece una zona por decirlo así como gráficamente que estábamos en sombra y que ahora estamos arrojando un poco de luz para saber cómo tenemos que tratar esa situación o cómo podemos abordarla o cómo podemos desarrollar nuevas técnicas y eso si es conocimiento porque son sistemas que se ponen a disposición del ámbito de la medicina del ámbito de las compañías de seguro del ámbito de los diagnósticos en automóviles y dan resultados que mejoran la psicología en el ámbito de tribus en países de África o de la Amazonia en donde se le hacen aportaciones que permiten que su vida pues no sea tan dura gracias yo creo que estamos prácticamente en tiempo tenemos que acabar 8 tenemos los últimos minutos para que coordinados del ciclo cierren la sesión sin darles nuevamente las gracias por esta magnífica iniciativa que no ha unido contra la academia relacionada con la ciencia en Andalusia que esperamos que continúe todo el año con diversos temas no tenía prevista este segundo discurso sobre algo lo que sí puedo decir es que cuando hemos visto como han transcurrido las dos sesiones la primera tuvo un problema serio que fue la final de fútbol que se cerró en Sevilla por lo cual luego de la telemática pero aún así resultó magníficamente y esta que se ha podido hacer presencial me parece que es una cosa más adecuada pues yo me parece que ha sido una aportación realmente importante para tanto la intervención de García Novo como la de Morales han sido realmente importantes hemos visto que tiene repercusiones en nuestras antípodas que son exactamente Nueva Zelanda etcétera y bueno pues creo que la iniciativa del Instituto de Academia de Andalucía que parte de su presupuesto lo dedica a que se puedan celebrar estas sesiones interacadémicas y yo creo que hay que agradecer al Instituto de Academia de Andalucía su labor y concretamente en este caso a la Universidad a la Academia Malagueña de Ciencia lo bien que ha dispuesto la celebración de esta sesión muchas gracias muchas gracias muchas gracias personas de justos y durante la sesión aplausos 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 aplausos